Más de un centenar de directores de comunicación, empresarios, profesionales liberales y periodistas acudieron a la jornada La Comunicación Clave para Aumentar el Valor de las Empresas, organizada por DIRCON Castilla y León. Luisa Alcalde, presidenta de DIRCON Castilla y León, explicó la trascendencia que la comunicación tiene para aumentar la competitividad de las compañías. Con esta jornada lo que hemos demostrado es que la comunicación aporta valor a las empresas y lo hemos hecho gracias a una conferencia de José Manuel Velasco, presidente de DIRCON España y director de comunicación de FCC, que nos ha hablado del papel de la comunicación a la hora de atraer el interés de los inversores internacionales en la compra de acciones de una compañía. Y también mediante una mesa redonda en la que han participado los presidentes de tres grandes empresas de Castilla y León, como son Grupo Norte, Grupo Matarromera y Grupo Aciturri, que nos han explicado cómo la comunicación ha incrementado el valor de sus empresas y las ha hecho más competitivas. La jornada consistió en una conferencia de José Manuel Velasco, presidente de DIRCON España y director de comunicación de FCC, quien explicó la influencia de la comunicación en la compra de acciones de su compañía por parte de inversores extranjeros, y reivindicó que los DIRCON aspiren a estar en los consejos de administración. La comunicación es una función cada vez más estratégica para las organizaciones, específicamente para las empresas, que debe trabajar en tres ámbitos de creación de valor. En el ámbito de la cuenta de resultados, ayudando a vender más y mejor. En el ámbito del valor de futuro de esa organización. En el caso de las empresas en bolsa, ese valor se calcula diariamente, se calcula prácticamente al minuto, y es una forma de traerse, poner a valor presente el valor de futuro. Y en tercer lugar, y me parece que en estos momentos de crisis es una función muy importante, contribuye de forma decisiva a la resolución de los conflictos que se producen en lo que es la relación de la organización con sus grupos de interés. Los empresarios de Castilla y León incidieron en que la comunicación debe contribuir a que las compañías sean más transparentes, a que aporte confianza y gestione el talento de las organizaciones y haga a las empresas más eficientes y competitivas. Y retaron a los directores de comunicación a creerse su papel estratégico para que no sean cuestionados. Gracias por ver el video.